Que me duele saber, que te voy a perder Porque yo siempre amo por la que ahora ves, nada puedo hacer No te supe hacer feliz, no es algo que me duele Hay que al corazón, tu eres todo para mi Y ahora si te vas, te llevas la ilusión, la ilusión Que es solo contigo, no es verdad Te llevas mi vida, amor si te vas Chaparrita Te quiero Que me duele saber, que te voy a perder Porque yo si te amo por la que ahora veo, nada puedo hacer No te supe hacer feliz, no es algo que me duele Hay que al corazón, tu eres todo para mi Y ahora si te vas, te llevas la ilusión, la ilusión Que es solo contigo, yo si te vas, te llevas la ilusión Que es solo contigo, logro despertar La ilusión, la ilusión de solo contigo, logro despertar. Me llevas mi vida, amor si te vas. 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 Peño, poquito y sincero, poquito me quiero, con mentiras no. No confío que si quieres ahora, que la colgada tienes de amor. Es confiado, me siento hasta ahora, desde que esa mujer me cayó, me dejó, por otro amor. Te decía, no confío en nadie, sin conjunto, sin dejar en nadie, si alguien te ofreció. No confío que si quieres ahora, que la colgada tienes de amor. Si me da un cariño, cogido y sincero, cogido me quiero, con mentiras no. No confío que si quieres ahora, que la colgada tienes de amor. Tuvimos un sirenito, justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Tuvimos un sirenito, justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Una mañana tocó tanto de borones, de cuando que no ganas por tener tu no. Se me acusaba que no me te dores, a la siena me come que desayuno. Cuando el mundo me creyeran, me mandaron a fusilar, cuando aparece mi sirena, me cuenta toda la verdad. Tuvimos un sirenito, justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Tuvimos un sirenito, justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Pero con brandy. Alegría, alegría. Tienes una carita de angelito, que es tan preciosa. Pero con el rubor de tu risa, eres una diosa. En tus cabellos tiene en mi cielo un montón de rosas Pero con el brujo de tu risa eres una diosa Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte toda y decirte muñequita Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte toda y decirte mamacita ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! Esperaba encontrar el motivo del enojo que habías tenido Y así fueron pasados los días, las semanas y hoy hace tres meses Y me vuelvo a mirar en tus ojos y me siento feliz al besarte Oh, qué gusto volverte a ver, saludarte, sabés que está bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa, tan jovial Oh, qué gusto volverte a ver, saludarte, sabés que está bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa, tan jovial Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 , Gracias. 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 . Gracias. Gracias. , Gracias. Gracias. . . Gracias. Gracias. Mucho. Gracias. 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 Gracias.